En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda a discreción. Antes de empezar, quiero agradecer a los nuevos miembros. Melanie Castillos, Carly Gameplays y más, Matías Quesada Torres, Ángela Once y Teca por subir de nivel. Muchísimas gracias por unirse a los miembros del canal, ahora sí empecemos. Empezamos con dos viejos, llegan felices a casa. Mientras el viejo busca algo, su esposa lo llama. Ella encontró una caja misteriosa en el cuarto. Esa caja tiene una carta, cuando la tocan, la caja se mueve. La vieja le dice al viejo que no abra la caja, él procede a abrirla. Alguien lo agarra por detrás. Tiempo después, estamos con este tipo. Él se llama Arkin. Él arregla puertas y esas cosas, es decir, es bueno para abrir cerraduras y candados. Está haciendo un trabajo para esta familia. El señor se llama Michael, su esposa se llama Victoria y su hija menor se llama Hannah. Arkin está afuera fumando un poco. Llega esta chica. Ella se llama Jill, es la hija mayor de Victoria. Ella le pide un poco de cigarro a Arkin. Ahora Jill va con su madre. Ellos saldrán de paseo y Jill no quiere ir con su familia, pero su madre la obliga. Michael le da su pago a Arkin. Este sabe que él también tiene una hija pequeña y le da dinero extra para que le compre un regalo. Arkin va donde su hija. Él le compró un pequeño peluche. Llega Lisa, la madre de la niña. Aquí el ambiente se nota tenso. Lisa y Arkin se van a hablar. Aquí nos damos cuenta que ella está endeudada con unas personas y Arkin le dijo que le daría el dinero para pagar, pero no consiguió todo el dinero necesario. Lisa le dice que tiene que irse a otro lugar porque ella está en peligro. Arkin le promete que a medianoche tendrá el dinero. Ahora Arkin se va a hablar con unos tipos. Resulta que Michael tiene una piedra muy valiosa en su casa y Arkin quiere robarla. Partirá el dinero con esos tipos. Él dice que será 50 y 50, pero los tipos no quieren eso. Las cosas empiezan a salir de control. Los tipos amenazan a Arkin con hacerle daño a Lisa y a su hija. Empiezan a quemarle la mano a Arkin, pero este mantiene su palabra diciendo que será 50 y 50. A la final llegan a un acuerdo. Le darán 40 a Arkin. Pues Arkin es el único que sabe dónde está la piedra en la caja fuerte y también es el único que sabe abrir la caja fuerte. Arkin llega al lugar. Mientras vamos, Hígilo se topa con un perro. Más adelante lo volveremos a ver. Arkin llega a la puerta de la casa y logra entrar. Este llega hasta la caja fuerte. Empieza a intentar abrirla, pero mientras está ahí escucha pasos abajo. Sigue en lo suyo, pero escucha cómo meten la llave en la puerta. Vemos cómo alguien entra de forma sigilosa. Arkin escucha pasos, así que recoge todo y va a esconderse. Vemos cómo hay un enmascarado al otro lado. Cuando se va, Arkin aprovecha y baja. Cuando intenta abrir la puerta se da cuenta que esta ya no abre. Tiene dañados los switches. Escucha pasos y va a esconderse. Vemos al enmascarado bajar al sótano. Arkin vuelve a la caja fuerte. Por una rejilla escuchamos los gritos de alguien. Alguien sale por una puerta golpeado. Arkin va y se esconde. Es Michael. Este está bastante golpeado y ve a Arkin. Michael le dice a Arkin que por qué le hace eso. Este agarra un cuchillo, pero ese cuchillo estaba atado a una trampa. Esa madre lo arrastra. Luego lo tira del segundo piso. Vemos cómo el enmascarado lo arrastra. Arkin agarra el teléfono e intenta llamar. Pero esa cosa lo chusa. Mete la mano por una ventana y se le queda atrapada por unas cuchillas. La casa está llena de trampas. Arkin hace fuerzas para sacar su mano. Lo logra, pero resultó bastante cortado y se está desangrando. Mientras camina confirmamos lo que dije. La casa está repleta de trampas. El enmascarado está buscando por la casa y Arkin está corriendo de él. Incluso hay un cuarto lleno de trampas para osos. Más adelante es pasar algo brutal con esas trampas. Arkin sigue buscando cómo salir de esa casa. Este abre una puerta. Esa puerta lo dirige al sótano. Estando ahí, él mira cómo arriba camina el enmascarado. Ahora se encuentra con Michael, bastante golpeado y sangrando muchísimo. Michael le dice a Arkin que también tiene una victoria. Pero no sabe dónde está Hanna. También le dice que tiene un arma. El arma está en la caja fuerte. Este le da la combinación de la caja fuerte a Arkin para que agarre el arma. A Victoria la tienen atada y amordazada en una bañera con cinta en los ojos. La cinta se la pusieron con alfileres. Arkin le dice a Victoria que empiece a gritar para que el enmascarado baje. Victoria lo hace. El enmascarado baja. Arkin aprovecha el bug y sube corriendo. Este abre la caja fuerte y agarra el arma. También agarra la piedra. El enmascarado está torturando a Michael. Mientras Arkin mira por la ventana y escucha ruidos. Se acerca y vemos la caja que estaba en la casa de los viejos al principio. Arkin la abre y de ahí sale el viejo. Él se llama Larry. Él dice que el enmascarado colecciona personas. Mata a los que no le interesan y a los demás se los lleva. El viejo empieza a gritar y Arkin lo mete de nuevo en la caja. La caja es solo una carnada. Arkin se va al cuarto de Hanna. Cuando entra se queda pegado al suelo. El enmascarado escucha el ruido. También hay un gato pegado al piso. Como el gato no deja de hacer ruido, Arkin lo despega y lo suelta. Este cae en la ventana y activa una trampa. Esa madre lo parte por la mitad. F por el gato. El enmascarado escucha el ruido. Cuando llega al cuarto solo ve la sangre del gato. Arkin está escondido en unas almohadas. Ahora Arkin vuelve al sótano. Ahí se encuentra con Michael de cabezas y con las tripas en el suelo literalmente. El pobre está bien tieso. Victoria sigue con vida. Arkin la libera. Mientras van caminando ella ve a su esposo bien exprimido. Se vuelve loca y sale corriendo. Cuando sube el enmascarado empieza a apuñalarla muchísimas veces. Ella cae de vuelta pero agonizando. El enmascarado baja. Arkin está escondido observándolo. El enmascarado mete a Victoria a la bañera de nuevo y la llena de gasolina. Ella sigue agonizando. Este procede a coserle la boca. Arkin ya está afuera. Estando allá este escucha sus gritos. Arkin escucha la bocina de un coche. Se asoma a la ventana. Es Jill con su novio. Están de calientes en el coche. Arkin rompe la ventana. La pareja se acerca a la puerta. Arkin les grita que se detengan. Recordemos que los padres de Jill iban de paseo. Ella cree que tiene casa sola. Los chicos no pudieron entrar por la parte de adelante. Así que van a ir por la parte de atrás. El enmascarado los está siguiendo. Incluso les abre la puerta. Los chicos entran. Se arrinconan a una puerta y empiezan a antojar. El enmascarado los está observando. Y Arkin está observando al enmascarado. Si vas en esta parte del video agradecería que dejes un like. También deja un comentario para que youtube recomiende el video. Si eres nuevo te invito a suscribirte. Y no vayas a olvidar activar la campanita. Ahora sí sigamos. Jill ve al enmascarado. Este empieza a acercarse con un cuchillo en las manos. El novio de Jill le tira un puño. Pero le entierran el cuchillo en el puño. El enmascarado lo empuja. Y cae en una trampa. Esta le mocha los dedos. Lo empuja de nuevo. Este cae en las trampas para osos. Esas madres le parten las piernas, manos y también la cara. Fue brutal. El enmascarado agarra a Jill y se la lleva arrastrada. Arkin rompe las tablas que estaban en la ventana. El enmascarado tiene a Jill atada. Suena una alarma y este va corriendo a buscarla. Arkin aprovecha y baja corriendo para desatar a Jill. Este logra liberarla. Jill desconfía de él. Esta agarra unas tijeras. Pero era una trampa. Esa madre la jala y la entierra en unos clavos. Quedó tiesísima la Jill. El enmascarado vuelve y ve el cadáver de Jill. Arkin escapa por la ventana que rompió antes. Mientras escapa ve a Hannah. Abajo está el enmascarado. Arkin decide volver por la niña. Estamos con Hannah. Mientras corre se encuentra con el viejo. El enmascarado la está siguiendo. Se encuentran frente a frente. Pero llega Arkin y le da un putazo al enmascarado. Agarra a la niña y se encierran. Preparan toda una trampa para electrocutar al enmascarado cuando entre. Abren la puerta. Arkin tira el agua al piso. Hannah tira un televisor conectado. El enmascarado tira al viejo y el pobre se electrocuta. Los chicos se esconden en el baño. Este está lleno de anzuelos. Arkin se enterró a algunos. Con la cabeza del viejo el enmascarado golpea la puerta. Hannah logra escapar por una rampa. El enmascarado entra y empieza a darse putazos con Arkin. Este le quita la máscara al enmascarado y le ve la cara. ¡Oh no puede ser! ¡Imposible! ¡Corran todos! ¡Corran! El enmascarado le da reverendo putazo y lo noquea. Ahora lo tiene atado con unos anzuelos en las manos. Este le corta la frente. También lo tiene enganchado con anzuelos en la espalda. El enmascarado empieza a torturarlo. Le saca los dientes. Hannah está escondida viendo todo. El enmascarado la ve. Mientras este se le acerca, Arkin empieza a insultarlo para que no le haga daño a Hannah. Lo insulta muchísimo y el enmascarado se enoja. Este se acerca a Arkin y le corta la barriga. Le pone un tarro con cucarachas en la herida y empieza a calentarlas para que se le metan por la barriga. Un policía llega a la casa. El enmascarado escucha a la patrulla. Mientras el oficial busca, encuentra al enmascarado. Este le pide que tire el cuchillo. Mientras el oficial pide ayuda, le ataca al perro que vimos antes. Este le muerde la garganta al policía. El enmascarado se le acerca y le tuerce el cuello. Arkin logró zafarse de los anzuelos. Este se acerca a Victoria. Ahí se da cuenta que el enmascarado explotará la casa. Arkin agarra a Hannah y sale corriendo. El enmascarado los ve por una ventana. Ellos se meten por un túnel. El perro casi atrapa Hannah. Estando arriba, Arkin prende unos papeles en un balde. Cuando el perro iba a entrar, se lo pone en la cara. El enmascarado está campeando. Arkin le tira al perro. Proceden a darse putazos un buen rato. Arkin logra tirar al enmascarado al sótano. Ahora escapan de la casa. En la carretera se topan con policías. Atropellan a Arkin. Ahora a Hannah la suben a una patrulla. Y a Arkin a una ambulancia. Luego la casa explota. Mientras van en la ambulancia, Arkin pide un celular para llamar a su esposa. Pues ya es medianoche. La ambulancia se estrella. El enmascarado entra. Le entierra un cuchillo al oficial en el ojo. Desata a Arkin y lo saca de la ambulancia. Le da unos cuantos putazos. Ahora lo suba a su furgoneta y lo encierra en una caja. Luego se va del lugar. Hay una segunda parte. Si quieren que la resuma, denle like al video. Suscríbanse activando la campanita. Y no olvides cepillarse antes de dormir. ¡Suscríbete al canal!